hola queridos amigos nos encontramos aquí con unos pequeños tips sobre mastering tenemos que recordar que actualmente hay un sería sin fin de géneros de electrónica tenemos techno tenemos house tenemos electro tenemos edm tenemos bombadón bueno hay un sin fin de géneros actualmente y tenemos que recordar que no todos los masters son iguales para los géneros tenemos que darnos cuenta de que en géneros como el techno los sub bajos son muchos más notorios que en cambio con el edm el edm es un género en el cual sus principales frecuencias y sus principales instrumentos se encuentran en un nivel medio y en un nivel agudo en cambio en otros géneros como el techno se encuentran en un nivel más grave tenemos que recordar que para uno tenemos que hacer ciertos tipos de procesos para otros tenemos que hacer ciertos tipos de procesos porque también estos que estos temas no son reproducidos exactamente todos en el club sino algunos también son reproducidos en un sistema de sonido como un celular un auto o en un sistema casero pero con estos tips vamos a poder dejarlo sonando decentemente aceptablemente ya sea para club o ya sea para un auto para más información pueden entrar a la página y ahí pueden ver todo lo que se va a dar en el curso y esperamos contar con ustedes recuerden que con todo lo que vamos a aprender nosotros somos los que vamos a controlar los procesadores y no los procesadores a ellos pudiendo llegar así para un mejor resultado para tener un tema mucho más bonito mucho más llamativo y al final ser más felices